Producción es Pegaso Música variada para el gusto y el deleite de ustedes Otro de los temas, Gonzalo Sabroso Este es el son Maraquero Como dice Mario Eso es para Harry Potter y los rudos Ahí en la pastora Echale jato Música Los maraqueros de Trenunzon Los maraqueros de Trenunzon Trenunzon Los maraqueros de Trenunzon Con la guitarra clave y bongo Dulce armonioso y en su compás Muy cadencioso para bailar Y se te dice Alegrando los corazones Eso no importa la edad Si eres pobre o eres rico Música es felicidad Grandes amigos de Trenunzon Tocando madera Esa tarde Y armonioso y en su compás Muy cadencioso para bailar Los maraqueros de Trenunzon 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 Los maraqueros de Trenunzon Para nuestro gran amigo de Héctor Serrano Dulce armonioso y en su compás Muy cadencioso para bailar Alegrando los corazones Eso no importa la edad Si eres pobre o eres rico Música es felicidad Los maraqueros de Trenunzon Con la guitarra clave y bongo Dulce armonioso y en su compás Como dice Chiles Los maraqueros de Trenunzon 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 Durosanero ... Los maraqueros de Trenunzon 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 Los maraqueros de Trenunzon 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 Sonido de fanía con ustedes, sonido sin nombre. Sonido de fanía con ustedes, sonido sin nombre. Sonido de fanía con ustedes, sonido sin nombre.